Fui levantada del polvo para mostrar su gloria y me entrenaron en guerras para romper cadenas el nombre del Padre Eterno pusieron en mi boca y a través de ese nombre yo he visto su gloria fui procesada y pulida y fiel a él me mantuve aunque el proceso dolió me aferría a su presencia fui procesada y pulida y fiel a él me mantuve aunque el proceso dolió me aferría a su presencia